Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estoy muy contenta de estar participando de esta edición del CompaFest. Muy feliz de escuchar y de ver a todas las compañeras y con ganas de compartirles un poco de música. Así que voy a empezar con esta primera canción que se llama Caída Libre y que habla un poco de ir tras el deseo de dejarse llevar y de encontrarse con aquello que nos hace más felices adentro de nosotros mismos. Caída Libre. Caída Libre al centro de la tierra Buscando acaparar la libertad Retazos de caminos postergados Un pasaje sin retorno Y unas lágrimas de mar Lugares que conozco Aunque no estuve Cayendo libre de la oscuridad Las luces que prendí ya se apagaron Voy con los ojos cerrados Vuelvo hacia otra claridad Respiro la vida No hay razón para frenar Si el aire se parece tanto a mí Enérgico silencio Se apodera del lugar Caída con el peso de lo propio Buscando por debajo de mi pie Sin límite se vuelve más profundo El mismo mundo que hasta ahora Recorrido la vida 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 No hay razón para frenar Si el aire se parece tanto a mí Enérgico silencio se apodera del lugar Muchas gracias Y esta segunda canción, que viene ahora, habla de una chica que iba por la vida cambiando canciones por abrazos Cualquier similitud con la realidad es absoluta coincidencia Sirena Sirena Buscaba como siempre al mar en una alfombra Que mágica volar hasta el vacío Como si no pudiera rescatarse del tibio sol azul de los olvidos Y andaba de la mano de una copla Que tímida entregaba su sonido Para comunicarse con las olas Que le iban encantando los oídos Para comunicarse con las olas Que le iban encantando los oídos Que linda la voz Que le iban encantando los oídos 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 Que le iban encantando os Muchas gracias, muchas gracias a todos y a todas por escuchar y me toca ahora el inmenso honor de presentar a la compañera Lucía Riet.